A ver, ganaste la apuesta. No pude tomar a Dios. Reduncio. Prefiero mi vieja desesperación y vuelvo a Caracas, a mi querido desempleo. Es decir, otra vez la soledad que viene y es terca y me amarra a su silla. Para hacerte más claro, Cristina se fue. Así, sin cartas, sin gritos, sin adiós. Y hace tres meses que no suena ni el teléfono, ni la puerta, ni la maldita ciudad. Quizá te dé risa, pero despecharse en otro idioma es demasiado complicado. Necesito los chistes, el hombro y la cerveza del amigo grande. Cierto, supe que te casaba. Qué bueno. Espero que seas muy feliz. Nos vemos pronto. Tu amigo. ¿Roberta, no ha llamado Álvaro? No, señora Claudia, todavía no ha llamado. Bueno, a ver si me pongo a llegar a la gente, ¿ok? Sí, señor. Apúrate con la cámara. ¿Cómo va eso? Toma, Efe, véalo usted mismo. ¿Cómo es posible que la esposa de un ministro en dengue? Y sigue el ministro, que es lo peor. Ese hombre. ¡Ese hombre! ¡Corran, rápido! ¡Rápido! ¡Nada, Efe! ¡Se escapó! ¡Se sumó! ¡Y usted! Muerto. ¡No, Efe, muerto! ¡No, muere usted! Hay que sacarla de aquí antes de que la policía se dé cuenta. Me buscan el carro y la sacan por detrás. ¡Vamos, rápido, muéramo! ¡No se quédese tranquila! ¡Cálmese y cálmese rápido! ¡No hay nada más que lo habían involucrado en esto! ¡No hay nada más que lo habían involucrado en esto! ¿Sabe quién soy yo? ¡No hay nada más que lo hicieron! ¡No se quédese! ¡Vámonos! ¡Pero quiere usted! ¿Por qué me quiere ayudar? ¡Señor, hay un cadáver aquí! ¡Un cadáver muy importante! ¡Así que, por favor! ¡Vístase! ¡Nos tenemos que ir ya! ¡¿Pero quién es usted?! Yo trabajo para su marido. Yo trabajo para su marido. Yo trabajo para su marido. Ahora, imagínate tú que no. Sabes que te ves bien cómico hablando así, bajito. Es que tuve un día terrible. ¿Y por qué? ¿Que no oíste la noticia? Lo del asesinato de Eze Ortega. Ajá. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? No, no, yo nada. Solamente que lo vi como si estuviera en primera fila, imagínate tú. Y yo lo que estaba de ver es investigar número del perio. Ay, Álvaro. Tranquila, después te cuento. Y se fue a saber cuánto le falta a mi mujercita. No mucho. Sí, es que le hicimos unos cambios a la canción y entonces tú sabes que... Ajá. Ah, resulta que ahora mi esposa no se conforma con dirigir videoclips, sino que ahora los quiere cantar. Ah, bueno, pero acuérdate que eso no fue idea mía. No, 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 está bien. Si yo no digo nada, está bien. Si estoy absolutamente de acuerdo con tu productor. Claro. Si yo siempre he dicho que eso que tú tienes no es posible. ¿Cómo que das vos? Es un atentado sensual. Si eres bobo. Mira, Roberta, preparamos algo bien rico. ¿Quieres empezar con ella? Sí. Sí, yo, yo, yo voy ahora. Todo el momento está dando un correo. Tengo. Oye, es Gabriel Santander. Ay, tu eterno mejor amigo. ¡Llega mañana! ¡Qué bueno! Por fin lo voy a conocer. Tanto tiempo, ¿no? Por atrás. Bien. ¿Con tu? Bien. No se cae, esto hay que celebrarlo. No todos los días aterrizan tan buenas noticias. Además, tienen muchas cosas que contar, ¿verdad? No, y tenemos muchas cervezas que doblamos. Qué bueno verte. Para ver, para ver, para ver. Oye, pero el matrimonio te acertó muy bien. La verdad es que nunca segunda parte fueron buenas. Son mejores. ¿Seguro? ¿Seguro? Llevo año y medio con esta cerveza en sí. Cuando me casé con Rebeca a los seis meses, ya estaba averiguando la tarifa de los abogados. ¿Cómo se llama? Claudia. Buenas. Por aquí, por favor, si son tan amables. Gracias, señorita. Pero, José, no es tu influencia. Por supuesto. ¿Qué te crees tú? No me acarices porque no... Por fin, adiós. Sí. Esta puerta tiene su majestad. ¿Cuál es, señor? Gracias. ¿Qué significa esto, señora Carmen? Déjeme decirle que esto es la maravilla del malo que usted tiene. Con su perdón. Tiene futuro el hombre. Y menos mal que le sale ese trabajo en Falcón. ¿Qué si no? Y sobre todo, gracias a Dios que usted llegó, señor Gabriel. Ah, por cierto, es que él le dejó un papelito a usted. Ya yo se lo voy a traer. Mírale, Aurelio. Esto es... Esto es el propio paraíso terrenal, mi hermano. Pero eso sí, para un arqueólogo, porque aquí hasta civilizaciones perdidas. Lo voy a ver. Pero de todas maneras yo pensé a mudarme. Mira, Álvaro, sígueme contando lo del asesinato de... De Decio... De Decio Ortega. Ah, no, chico, nada, porque ya lo decidí. Imagínate, matan a un empresario tan importante en mis narices. ¿Y tú crees que yo me voy a quedar tranquilo? ¿A quién le asignaron el caso? A Peña. Ah, bueno, qué maravilla. Ustedes dos se caen muy bien. Bueno, que él haga su investigación. No hagas la mía. Vamos a ver quién lo averigua primero. Sí, pero si averigua que la mujer que estaba con Ortega es la esposa del ministro. Hermano querido, usted está muy masa. Sí, porque seguramente van a pensar que si alguien lo mandó a matar fue el ministro. Ajá. Y si que con alguien lo mandó a matar... fue contigo. Chico, mira, ¿por qué no me dejas ayudarte en este caso? Álvaro. Y así volvemos a los viejos tiempos. ¿Qué tal? ¡Tienes empleo! ¡Oh, mi querido solitario! Y no se te olvide que esta noche cena es en mi casa. Así me terminas de contar la historia esa de tu Cristina. Y conoces a mi mujer. Prepárate, vamos a tirar una partida. Así con todo esto que está aquí. ¡El matero a la malla! ¡Abaja, prepárate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero hay mucho peor aquí! ¡Ya te voy a pelar, ya te voy a pelar! ¡Quítate ahí, quítate ahí! ¡Voy! Señora Claudia, acaban de llegar los señores con el cuadro. ¿Qué pasa, Roberta? Sí, señora. Roberta. Sí, dígame. El marato en la cena esta noche, mira, que es muy importante para Álvaro, ¿ok? Y hago la ensalada. Claro, señora Claudia, como usted diga. Con permiso. Perfecto. Qué lindo. ¿Te gusta, Roberta? Sí, está precioso, señora. Gracias. Por aquí, señora. Alberto, ¿qué te parece? Terrible, ministro. Sí. Sí, se te dicen que estaba con su amante cuando lo asesinaron. Pobrecito Ortega, chico casado, con hijos y en tremendo chismesote. Precisamente eso es lo que no quiero que pase conmigo. Y te pido que mantengas mi vida en orden. Por cierto que ya puse en su sitio al editor de la revistica esa que quiso hablar tonterías sobre mi mujer. Cuéntame tú, ¿qué has averiguado, Vázquez? Vázquez, ¿qué te pasa? Ministro, es que... Es que tiene que ver con Ortega y... ¿Y qué pasa con el difunto Ortega? Con su esposa. ¿Qué estás insinuando tú? Lo que pasa, ministro, es que... su esposa estaba muy cerca del lugar de crimen. ¿O sea que tú me quieres decir que mi mujer lo asesinó? No, 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 de ninguna manera. Bueno, ¿y entonces, Vázquez, entonces? ¿Qué pasa? Tranquilícese, mira que estamos en un sitio público, no le conviene. ¿Pero cómo Graciela me hace esto, Vázquez? Con Ortega, ¿no? Con ese, mira. Es que ni siquiera sabía combinarse una corbata. Ministro, por favor, acuérdese que está muerta. Pero yo la mato, Vázquez. Te juro que la mato. Tranquilícese, ministro, baje la voz. Mire, ya hay suficiente escándalo con el asunto de la muerte de Ortega. Ahora lo que tenemos es que evitar que averigüe que era su mujer la que estaba con él. ¿De acuerdo? Yo hice todo lo que pude, ministro, pero... ...este asunto es bien delicado. Mire, perdóname, pero le voy a decir algo. No se me ponga bruto. Mire, que si no, el pantano crece. Óyeme bien, Vázquez. Tú tienes que ayudarme. Asume la investigación de ese homicidio. ¿Y la policía? No sé cómo vas a hacer, no sé. Pero tú tienes que llegar primero que ella a las pistas. Y borrar el nombre de mi mujer de ese homicidio. Está bien, está bien. Graciela, Vázquez. Graciela. Miguel, traeme un trago, por favor. No, tranquila. Ya, ministro, por favor, ya. Ya, ya, ministro, no se nos falta llorar. No te quise, señor. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida, ministro. Esas cosas pasan, así son las relaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero uno piensa que uno solamente es el único que tiene derecho a hacerlo. Y no, 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 la mujer está aquí. Sí, fíjense que ellas también se lo hacen a uno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Tranquilice, se leen, profundo. Mira, a lo mejor se enamoró de ese hombre, se calzó de usted o... Ese tipo le venenó el oído. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? No, 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 vale. Pero así es. Tranquilo, tranquilo. Ya, te la quiero. Gracias, Marta, te lo voy a tardar. Muchas gracias. ¿Si quiere tomar algo? Por favor. Permiso. Roberta, Roberta, porque siempre me cambia todo el lugar. Escúchale. Me está siempre donde ligaba. Roberta, mi vestido. Roberta. Lo voy a poner acá, por favor. ¿Qué? Sí, ¿dónde estás? Roberta. Roberta. Ven, ¿dónde estás? No me acaricies porque no... Qué bonita imagen. ¿Cómo? Yo digo que qué bonita imagen la de cuál. No es el cabrio, ¿verdad? ¿Gabriel? Sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Oye, perdona la estampa, pero la verdad es que no sabía que yo habías llegado. Yo creo que se nos hizo un poquito tarde, ¿no? O como que yo fui demasiado puntual. No, claro. No, mira, Álvaro no ha llegado todavía. Pero no debe tardar, o sea, que si quieres, o sea, tome todos los trabajos que quieras y sienta que es como en tu casa. Yo creo que yo no debería ir a vestir. Yo también lo creo. Pero, Luis, ¿cómo sí te ha dado? Yo ya lo digo. Sí, 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 estoy aquí. Vamos, Matías, que es tardísimo. Y ahora de consultor sentimental, imagínate tú. Era la hora que... Yo, Gabriel, debe haber llegado. Dale, dale, rápido. ¡Suscríbete! 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 Esto es un templo, pero de cuerpo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay gente que dice que Dios está en la punta de los dedos, en la fuerza de los tendones, en la salud del músculo, o hasta en un jugo de zanahoria. Eso es muy bueno para el resfriado. ¿Qué es la zanahoria? No, vestirse. ¡Ah! Bueno, también todo esto ayuda, ¿no? O sea, que uno pues suda, suda las enfermedades, las vergüenzas, los olvidos, la rabia. Dos palabras más y de arranco a trotar. Ah, por favor, te estoy vendiendo la sufición. ¿Qué? Lo que me encanta es que mi amigo se haya casado con una mujer inteligente. Gracias. Mira que me tienes que caer, simpaticísimo. Álvaro habla muy bien de ti. Me dice lo gran amigo que son y... Bueno, ¿para qué te cuento? Y etcétera, larguísimo. Yo también hablo bonito de él, menos cuando alguien me escuche. Yo no creo que sea muy difícil escucharte. Eso tenía un buen comienzo. ¡Claudia! Llegó Álvaro ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Perdóneme, por favor, la tardanza. Pero es que el ministro... Me imagino que no hay que presentarlo, ¿verdad? No, mi amor, porque tu tardanza se encargó de presentar. Bueno, yo le diría al ministro, olvídese del tango que ya Gardel murió. Cuando una mujer es infiel, lo es con todo, con la carne y con el espíritu. Puede ser que coma, que se vista, que duerma, que se cepille los dientes en el baño de siempre. Pero ya no está, se fue. ¿Qué? Nosotros los hombres somos distintos. Es otra cosa. Nosotros podemos, ¿cómo deciste? Separar. ¿Mm? Me cuento contigo, perfecto. Con tu cuerpo, con tus senos, con tus piernas. Pero no necesariamente con tu sentido del humor, ni con la película que te gusta, o con tu brusa de lino. Pues déjame decirte que si la cuestión es así como tú dices, pues nosotros somos mucho más honestas, ¿no? Bueno, menos elementales, diría yo. No, 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 por favor. ¿Por qué creen ustedes que la crónica roja de los periódicos está siempre llena de crímenes pasionales? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de las veces son los hombres los que matan y no las mujeres? Porque ustedes son mucho más frágiles y nosotros las mujeres fuimos criadas para que a ustedes se les note menos. Lo cierto es que yo pienso que la infidelidad de la mujer es mucho más grave que la del hombre. Ay, Álvaro, seas ridículo. La infidelidad es infidelidad, eso no tiene sexo. En todo caso, la del problema siempre son ustedes. ¿Ah, sí? Por eso que yo estoy de acuerdo con la teoría de Gabriel. La amistad es mucho más larga que el amor más fiel, más leal, más honesta. ¿Tú de verdad crees eso? Bueno, casi todos los días. Bueno, no lo digo yo, lo dice la historia. Es que la historia a veces está escrita con mala ortografía y casi no se puede ni leer. Señores, la intelectualidad se defiende. Así es que... Déjeme decirle, querido amigo, que contra todos los pronósticos yo realmente me casé con una mujer admirable. Yo me di cuenta hace rato de eso. Con permiso. Señor Álvaro, tiene una llamada telefónica. Por favor, Roberta. No, es que tengo una conversación muy amena. ¿Qué me llamo? Es la secretaria del ministro. Ya vengo. ¿Qué te pasa? Nada. Es que ustedes los hombres son una cosa seria. O sea, ustedes siempre generalizan. Tienen un problema con una mujer y no es una sola, sino son todas las mujeres del mundo las del problema. No, chica. Son los hombres los que generalizan. Es la vida. Porque fíjate, si a ti se te muere alguien en una playa, bueno, tú no odiarías a esa playa. Tú odiarías al mar entero. Bueno, porque es una manera de expresar el dolor. Una manera de... Bueno, de exteriorizarlo. Es algo humano. Yo diría que demasiado humano. Bueno. A lo mejor. Mi querer le ha pasado al ministro, le ha pasado algo. Bueno, seguro que nos ha contado valor o la secretaria está buscando una locura. De repente. Bueno, vamos a brindarte. Porque el mar se ama y la playa, playa. Salud. Salud. No me acarices porque no... Pero tú quién eres, Graciela? Sí. ¿Quién eres? Son Ortega. Nada menos que conoce. No, no, por favor, cae. Que yo voy a estar calmando nada. Ni siquiera tuviste el gusto para hacérmela. Tú sabes quién era Ortega, porque yo sí lo sé. Ortega era un opuso. Ni siquiera sabía redactar un discurso. Tras él a ti se te olvidó quién soy yo en este país. Es que perdiste la perspectiva. Dime que así es tú revolcándote en la cama con ese hombre. Dime. ¿Y por qué no te lo pregunte tú mismo? Porque a lo mejor el problema eres tú y no él. ¡Basta! ¡Basta! Con esto no me voy yo a la calle. Esto se queda aquí mismo. Porque yo no. No, 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 nada de un cafecito, ni un psiquiatría, nada de eso. Nada de eso. ¡Basta! ¿Qué vamos a hacer? Ayudarte. Porque ese todavía no ha llegado al cielo. Y de ese llanto. Yo soy muy comprensivo, Graciela. Muy comprensivo. Pero vas a decir que estaban enamorados. Que se querían mucho. ¿Es eso lo que me vas a decir? ¡Sí, eso es, eso es! ¿Quién? Es Álvaro Vázquez, ministro. Sí, dime, Vázquez, ¿qué es lo que quieres? Dime. ¡Dime, pues! Pues, bueno, quería saber cómo estaban las cosas por allá. Es que su secretaria me llamó y estaba muy preocupada. Yo estoy perfectamente. Y dile a la mujercita esa que no se meta en donde no la han llamado. Y que no se le olvide que yo soy ministro, ministro de este país y que hago lo que me da la gana. No, no, no te preocupes. Estoy perfectamente. Óyeme bien, Álvaro. Lo que te dije que hicieras, hazlo bien, ¿ok? Hazlo bien. Buenas noches. ¡Ayúdame, Álvaro, por favor! ¿Y entonces, comisario? ¿Entonces? Si aquí hay cosas que no me cuadran. Mira, Flore, esto está demasiado, demasiado limpio. Aquí hubo alguien más. Pero ahí sea quien sea, se metió en un gran paquete. No, no, pero ¿cómo sabe que hubo alguien más? Olfato, Flore. Siempre se te olvida el olfato. Oye, los balances personales de este señor son impresionantes. Demasiado, diría yo. Con permiso, jefe. Jefe, finalmente conseguí el informe del forense. ¿Y? El hombre había consumido drogas antes de ser asesinado. ¿Dónde estábamos tan perdidos, entonces? Pues no, fíjate que ahí están los almuerzos y las amistades esas que no nos cuadraban mucho. Oye, dime una cosa. ¿Y si la esposa del ministro está involucrada en todo esto? Bueno, tendremos que hablar con ella. Olvidada la playa. ¿Por qué? No, no, ¿y por qué? De todas maneras, el ministro no nos va a permitir hablar con ella. La tiene en cuarentena. El lunes será más fácil localizarla. Yo te prometí el día de playa y yo a ti te cumplo. Mira, por cierto, no me has dicho qué te pareció mi mujer. Mira, yo siempre he dicho que tú eres un hombre con suerte. Pero muy malo jugando ping-pong. Mira, yo siempre he dicho que tú eres un hombre con suerte. Mira, yo siempre he dicho que tú eres un hombre con suerte. Mira, yo siempre he dicho que tú eres un hombre con suerte. Mira, yo siempre he dicho que tú eres un hombre con suerte. Hay una dulzura extraña en esta oda del mar La sensación es perfecta Hacia allá debería caminar Hacia lo limpio Lo sereno Estoy tratando de volver a mis sonidos personales Pero me siento como si tuviera el ángel perfil Cansada Perdón, Madelina Es que sentí curiosidad Tú sabes, no pensé que escribieras en serio Ya Álvaro me había dicho algo, pero no pensé Es que lo escribo en serio Esto lo hago yo, no sé, a veces Próximo Pero bueno, lo que leí me pareció, me pareció un bonito Un poquito triste, pero ¿Tú eres la primera persona que lee algo que yo escribo? No ¿De verdad? ¿Mentira? ¿Te creo? ¿En serio? ¿Y ni siquiera Álvaro lo ha leído? No, él, menos que nadie ¿Por qué? No se burlaría de todo lo que había escribido, me haría chico En el fondo, Álvaro y yo somos muy inquietos a veces ¿Cómo fue que se hicieron tan buenos amigos? Bueno, porque siempre nos hemos querido Hemos sido amigos muy fieles Cada vez que yo lo busco como un desesperado siempre lo encuentro Y él a mí Porque no tenemos vocación De pronto porque Yo siempre he creído que él es mejor que yo Y él cree todo lo contrario Álvaro es un gran hombre, ¿sabes? Sí lo es Yo le quiero ¿Cómo no quererlo si él se hace querer solito? ¿Tú sabes qué? El otro día ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, no sé! ¿Qué pasó? Creo que se me encajó algo en el pie ¿Qué pasó? Espérate, espérate ¿Qué va? Espérate, vamos a ver ya para allá Porque si no se me moja el vestidito Ay, pero me... Ya, 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 ya Siéntate aquí, se me ve bien Me pica, me pica Ya, ya, ya Ya me quitaste ¡Ay! Ya me quitaste Pero espérate que me va a doler Te lo voy a sacar Te lo voy a sacar Ok, papá Ya, 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 ya Ya Te quedó una espinita No veo para se duela igualito Te va a dolerte Pero te lo va a sacar de la única manera que yo sé ¿Qué? Ya, espérate, sí ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ah! No me acarices porque no... Hola, Álvaro Me grabo alguna llamada ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Lo peor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Megina, tráncame a la calle! ¡Usted! ¡Usecha, llámate a un médico! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo quieres que me calme si este tipo casi mata a su mujer? Y eso que él mismo, él mismo fue el que me dijo. Prudencia, Vázquez, prudencia con esto que no se sepa. Y mira, mira de qué manera. Bueno, se le salió el charro. ¿Qué vas a hacer? Lo que te faltaba era que te quedaras viviendo con él. Tenemos que hacer algo, chico, tenemos que volar. Tenemos que hacer algo antes de que Peña se entere de esto. Gabriel, llévatelo para la casa de la playa. ¿Al ministro? ¡Claro, al ministro! Este hombre no está en condiciones de hablar con nadie. Medina, te vas a la clínica y me clausura ese piso. Ah, bueno, Peña te va a alcanzar, ¿oí? Nada menos que Graciela Araujo, la esposa del ministro. Ah, pero esto lo pone todo clarito. ¿Me parece? Primera pregunta. Si la mujer de un ministro se está acostando con un importante empresario y de repente llega alguien y lo asesina dejándola a ella viva. Dime, ¿tú en quién pensarías? Bueno, que lo mató el ministro. ¡Que lo mandó a matar! Segunda pregunta, Flores. Ya sabemos que el asesino fue un profesional, ¿no? Un policía o un criminal de gran experiencia. ¿Quién es el hombre de confianza del ministro? Álvaro Márquez. Álvaro Márquez, ¡qué maravilla de alumno medio! Álvaro Márquez. Te mandaste a fregar un solito más que cinco francés. No, no puede ser. No creo que Ortega haya estado metido en el narcotráfico. Es la moda, ministro. El hecho, ministro, es que tenemos que averiguar si su mujer tiene algo que ver con esto. Graciela. Pero por Dios. Yo no quiero alarmarlo, pero usted sabe muy bien que estamos hechos de sorpresas. No puede ser. No, 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 no puede ser. Es que no estamos diciendo que lo sea, pero tenemos que asegurarnos. No, ministro. Ministro, mire, hay mujeres que mejoran las cosechas y que calman las mareas. Pero hay otras, ministro, que ocasionan guerras y derrumban imperios. Exacto. Pero en este caso no se trata de imperios, sino de carreras, de carteras ministeriales, de gabinetes. En vez de guerra, elecciones. ¿Usted me entiende, ministro? Usted no puede permitir que su mujer le haga esto. No puede permitir que su mujer le haga esto. Déjame buscar el encuadre inicial aquí. Ok, ok, déjame ir un segundo. Ahí que la moza, en ese redonto ahí. Estamos pensando que tal vez van a haber luces, pero con el humo no se va a quedar tanto. Ok, aquí la moneda es que son los 10.000 personas. ¿Qué quieren poner? Ok. ¿Qué estás insinuando tu peña? ¿Que yo me te dé en Sortega? Por favor, óyeme bien, Basquecito. Tú y yo nos conocemos bastante y no nos caemos ni esto, ¿verdad? Mira que eso puede poner más grave la situación. Si tú lo dices. Mira, en cuanto tenga la primera prueba de que estuviste en ese apartamento, ¡eres hombre preso! Vas a ser un pagoso. ¡Basquecito! Yo te oí, la primera. A mí creo que estás súper chévere. Mi amiga Rebeca te lo iba a enseñar, pero se le completó el día. Y como algo me he insistido tanto en que te ayude con esto. Bastante grande. Sí, ¿no? O sea, no tiene muebles, pero qué importa, ¿verdad? Yo creo que es una ganga. Además está cerquita del metro y... ¡Ay, me gusta! ¡La cocina es divina! ¡Ay, tiene su termo, su horno! ¡Qué bueno! ¡Ay, tiene su tierra! ¡Ay, tenía su tierra! Gracias por ver el video 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 ¿Qué me está pasando, Álvaro? Gracias por ver el video ¿Dónde están? ¿Qué me está pasando, Álvaro? ¿Qué me está pasando, Álvaro? Ya no es lo mismo de antes Muchas gracias, Caimán Llévenselo y que se pierda de la ciudad ¡Caimán! ¡Caimán! Nos vamos, Matías ¿Has habido llamadas? Ninguna ¡Caimán! 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 ¡Alvaro! ¡Caimán! 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 A mí no me interesa si usted quiere o no quiere a su esposo, señora. Yo ni soy estudioso de la infidelidad humana, ni quiero serlo tampoco. Yo me imagino que para usted resulta muy incómodo este interrogatorio, ¿verdad? Pero creo que usted prefiere que se lo haga yo a que se lo haga cualquier policía, ¿no? ¿Y usted por qué está tan seguro? Por eso que llaman razones obvias. Porque detrás de un policía siempre hay un periodista. Y detrás de un periodista siempre hay un escándalo a punto de reventar. Y detrás de usted está mi marido. No siempre, señora. No siempre. Gracias a ustedes que estoy así, desfigurada. Gracias a usted. No, 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 un momentico, un momentico. Yo simplemente estaba cumpliendo con mi trabajo. Y yo le aseguro que por primera vez en 30 años de servicio tengo que meter las narices en un asuntico tan doméstico. No me regale la culpa. No era yo el que tenía 10 meses acostándose con Ortega. Ese no es su problema. Pues sí, fíjese que sí. Sí, es mi problema. Porque yo necesito saber. ¿Usted me está entendiendo? Saber. Yo necesito que usted me diga cómo empezó todo. Si fue solamente sexo. O si también había amor. Si él alguna vez le habló de estos nombres. O si usted está implicada o no. Señor Araujo. Yo lo único que quiero es salvar a mi cliente. Salvar a su esposo de un desastre. Y para eso usted tiene que ayudarme. Porque usted sabe muy bien que Ortega no era ningún santico. Yo necesito saber si usted sabe algo más. Porque si es así, déjeme decirle que está en peligro de muerte. ¿Qué dice usted? La gente que mató a Ortega tiene muy malos hábitos. Y yo tengo que encontrarlo antes de que ellos la encuentren a usted. ¿Me está entendiendo? Si está clarito. Entre otras cosas. Para que sus aventuras... No sigan causándole más daño a su señor esposo. Sí. Bravo. Bravo. Muy bien. El sentido común funciona. ¿Qué pasa con Gabriel? ¿Todavía no llega? ¿Qué pasa con Gabriel? Qué pasa con Gabriel? ¿Qué pasa con Gabriel? ¿Qué pasa con Gabriel? No, no Начale. ¿Qué pasa? Muy lejos de tu puerto, aún no te veo y se me corta la respiración. Y es posible que me queme hierro, es posible que me arrastre la corriente, que me estrelle con tu amor. No puedo más, no me acarices porque no puedo más. Tengo mis venas a punto de estallar, entre tus dedos tiemblan mi libertad. Te vuelves loca y no puedo más, no me acarices porque no puedo más. Tengo mis venas a punto de estallar, entre tus dedos tiemblan mi libertad. Te vuelves loca tu amor. Tú me envuelves con palabras y sonrisas. Tú no dejas de mirarme y me sonrojo. Oye, yo comienzo a preocuparme pues me gustas tú. Yo no puedo ya vivir con estos celos, no. Te amo locamente, te amo, te amo, y siento sin tu cuerpo, pierdo la razón. Y es posible que me queme, que es posible que me arrastre la corriente, que me estrelle con tu amor. Y no puedo más, no me acarices porque no puedo más. Tengo mis venas a punto de estallar, entre tus dedos tiemblan mi libertad. Te vuelves loca y no puedo más. No me acarices porque no puedo más. Tengo mis venas a punto de estallar, entre tus dedos tiemblan mi libertad. Te vuelves loca y no puedo más. No me acarices porque no puedo más. No puedo más. No, 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 no. No, 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 no. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. No me acarices porque no puedo más. Tengo mis venas a punto de estallar, entre tus dedos tiemblan mi libertad. Te vuelves loca y no puedo más. Tengo mis venas a punto de estallar, entre tus dedos tiemblan mi libertad. Me vuelves loca y me lo puedo más Y ganaste la apuesta No pude conmigo Reduncio Prefiero mi vieja desesperación Y vuelvo a Caracas A mi querido desempleo Es decir, otra vez la soledad que viene y es terca Y me amarra su silla Para hacerte más claro, Cristina se fue Así, sin cartas, sin gritos, sin adiós Y hace tres meses que no suena ni el teléfono, ni la puerta Ni la maldita ciudad Quizá te des risa Pero despecharse en otro idioma es demasiado complicado Necesito los chistes, el hombro y la cerveza del amigo grande No es cierto, supe que te casaron Qué bueno Espero que seas muy feliz Nos vemos pronto Conmigo ¿Roberta me ha llamado bárbaro? No, señora Claudia, todavía no ha llamado Bueno, a veces cuando llegue la gente, ¿ok? Sí, señora ¡Apúrate con la cámara! ...es muy importante Así que por favor, vístase Nos tenemos que ir ya ¿Pero quién es usted? ¿Pero quién es usted? Yo trabajo para su marido ¡Apúrate con la cámara! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te fue? ¡Una locura! ¡Imagínate tú que me ayudé! ¡Sabe que te veo bien cómico hablando así, vayito! Es que tuve un día terrible. ¿Qué, por qué? ¿Que no oíste la noticia? ¿Lo del asesinato de Chorte? ¡Ajá! ¿Y tú qué tiene que ver con eso? No, no, yo nada. Solamente que lo vi como si estuviera en primera fila, imagínate tú. Y yo lo que estaba viendo era investigar el número del imperio. ¡Ay, alma! ¡Seguro! ¡Seguro! Llevo año y medio con un paso de risa en sí. Cuando me casé con Rebeca a los seis meses, ella estaba averiguando la tarifa de los abogados. ¿Cómo se llama? Claudia. Buenas. ¿Por aquí, por favor, se son tan amables? Gracias, señorita. Pero conserva tu influencia, por supuesto. ¿Qué te crees tú? No me acarices porque no. ¿Por fin, adiós? Sí. ¿Está puesta aquí en su mañana? ¿Cuál es su nombre? Gracias. ¿Qué significa esto, señora Carmen? Déjeme decirle que esto es la maravilla de hermanos que usted tiene. Con su perdón. Tiene futuro el hombre. Y menos mal que le sale ese trabajo en Falcón. ¿Qué, si no? Y sobre todo, gracias a Dios que usted llegó, señor Gabriel. Ah, por cierto, es que él le dejó un papelito a usted. Ya yo se lo voy a traer. Mírame, Ariel. Esto es... Esto es el propio paraíso terrenal, mi hermano. Pero eso sí, para un arqueólogo, porque aquí hasta civilizaciones perdidas. Lo voy a ver. Pero de todas maneras, yo pensé a mudarme. Mira, Álvaro, sígueme contándolo del asesinato de Decio Ortega. Ah, no, chico, nada, porque ya lo decidí. Imagínate, matan a un empresario tan importante en mis narices. ¿Y tú crees que yo me voy a quedar tranquilo? ¿A quién le asignaron el caso? A Peña. Ah, bueno, qué maravilla. Ustedes dos se caen muy bien. Bueno, que él haga su investigación, yo haré la mía. Vamos a ver quién lo averigua primero. Sí, pero si averigua que la mujer que estaba con Ortega es la esposa del ministro. Hermano querido, usted está muy mala. Sí, porque seguramente van a... Pero, bueno, tranquila, después te cuento. Y se fue a saber cuánto le falta a mi mujercita. No mucho. Es que le hicimos unos cambios a la canción y entonces tú sabes. Ajá. Ah, resulta que ahora mi esposa no se conforma con dirigir videoclips. Pero nos quiere cantar también. Ah, bueno, pero acuérdate que esa no fue idea mía. No, 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 está bien. Si no lo digo nada, ¿eh? Si estoy absolutamente de acuerdo con tu productor. Si yo siempre he dicho eso que tú tienes, no es vos. ¿Cómo eres vos? Es un atentado sensual. Si eres bobo. Mira, Roberta, preparamos algo bien rico. ¿Quieres empezar conmigo? Sí, yo, yo, yo voy ahora. No, mientras tanto, un correo. Venga. Oye, es Gabriel Santander. Ay, tu eterno mejor amigo. ¡Llega mañana! ¡Qué bueno! Por fin lo voy a conocer. Tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué estás? Bien. Bien. ¿Y tú? Bien. No sé, acá, aquí esto hay que celebrarlo. No todos los días aterrizan tan buenas noticias. Además, tienes muchas cosas que contar, ¿verdad? No, y tenemos muchas cervezas que doblamos. ¿Verdad? Qué bueno verte. Para él, para él, para él. Oye, pero el matrimonio te acertó muy bien. La verdad es que nunca segunda parte fueron buenas. Son mejores. ¿Cómo es posible que la esposa de un ministro en la que esté? Y sigue el ministro. Que es lo peor. Edricio Ortega. ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡No, venga! ¡Se escapó! ¡Se sumó! ¡Y Ortega! ¡Muerto! ¡No, ya está muerto! ¡No, ya está muerto! ¡No, ya está! Hay que sacarla de aquí antes de que la policía se dé cuenta. Me buscan el carro y la sacan por detrás. ¡Papá, rápido! ¡Muera! ¡No se quédese tranquila! ¡Cálmese y bástate rápido! ¡No es nada que nos lo habían involucrado en esto! ¡No se quédese! ¿Sabe quién soy yo? ¡No, no se quédese! ¡No se quédese! ¡Víjese! ¡Para que no se quédese! ¿Por qué me quiere ayudar? Señor, hay un cadáver aquí.